La sección económica es gracias a PagoQR, tus ventas más rápidas. Aparte de la cantidad de daños que dejó en la infraestructura, el paso de la tormenta tropical Sara golpeó también duramente al sector agrícola, registrando pérdidas millonarias. Así lo detalla Julio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos de Honduras. Tenemos pérdidas totales en 8.000 manzanas de arroz, donde contempla una en costo de inversión de 30.000 lempiras por manzana, para un total de 240 millones en pérdidas. Wendy Cruz, coordinadora de la vía campesina, externó su preocupación ante las pérdidas agrícolas y dijo que ahora el mayor problema son los préstamos bancarios, que se deben pagar. Van a caer en mora y debe hacerse un análisis de aquellas mujeres que han tenido un préstamo y debe darse una acción afirmativa de un alivio para que puedan ellas no caer en mora y puedan volver a tener un crédito y que puedan volver a sembrar. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, expresó que falta ver las consecuencias que se registrarán en el cálculo del Producto Interno Bruto. La implicación en la cuantificación del Producto Interno Bruto tanto para 2024 como para 2025 va a ser menor en los dos años porque esas pérdidas van a incluir una parte del 2024 y otra del 2025. O sea que todo eso va a necesitar revisar nuevamente el cálculo del Producto Interno Bruto y también hay que considerar que todos estos daños van a representar pérdidas de empleo. Cabe resaltar que estas pérdidas de más de 240 millones de lempiras se reflejan solo en el departamento de Colón. Mientras, en la zona de Lloro se registran pérdidas en más del 30% en los cultivos de maíz. Al igual en la zona sur del país se estiman mermas en un promedio de 35 a 40 millones de lempiras. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Janet Lagos. La sección económica es gracias a PagoQR, tus ventas más rápidas.